Buen día, ¿cómo están? Bien, el gusto de escucharla, doctora. Bueno, el otro día hablábamos con funcionarios nacionales y también con autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, hice inclusive una reunión, un encuentro entre ambos porque estaban viendo con cierta preocupación que la vacunación a niños y adolescentes en el país estaba un tanto estancada, ¿no? Obviamente que vemos que en estos tiempos los niños también se ven afectados, doctora, por el COVID. Sí, realmente. Digamos, el esquema de vacunación nuestro hay que tener en cuenta que es gratuito y completo, especialmente en los niños de la primera infancia. La pandemia trajo muchas cosas y entre las cuales muchas, muchas cosas, digamos, más negativas que positivas, sin duda, porque la gente, aparte de tener miedo de enfermarse, se deprimió y el susto y todo lo demás, hizo de que realmente las madres o los padres que sucedieran en el avance, digamos, de completar los esquemas de vacunas en la primera infancia. Y no se veía que un 20 o un 30% de los chicos tienen completo el carnet de vacuna cuando van a hacerse la vacuna, digamos, para la escuela o cuando en realidad el pediatra lo indica. Y esto sí trae preocupación porque es el segundo año y se van acumulando los casos de personas no vacunados, de chiquitos no vacunados y adolescentes también. Entonces el tema es que, por ejemplo, ya está el brote de sarampión en Brasil. Brasil ya tiene, va a tener la gripe, va a tener el COVID, va a tener... Y se van juntando las epidemias. Hay que tener en cuenta que todas las vacunas que se dan en la primera infancia es para evitar las epidemias de cosas que ya hemos ganado, ¿no es cierto?, que es la vacunación regular, que es lo que se está intentando hacer ahora con el COVID. Claro. Entonces, una vez que no se hacen las vacunas regulares, el virus vuelve a circular. Esto es así. Hay que tener en cuenta que nosotros somos biológicos y los virus y las bacterias también lo son de manera de que van a querer circular también en el mundo. Seguro. Entonces, nosotros nos defendemos con anticuerpos. Pero, está, cada una de las enfermedades que tiene su vacuna, y hay que aclarar que las vacunas en la primera infancia son para enfermedades que pueden causar grandes daños y muertes. no es para cualquier enfermedad, sino para las que causan muerte, como el COVID, como el sarampión, como las meningitis, como las hepatitis, etc., etc., no es para el residuo común ni para la que salimos. Entonces, eso se va perdiendo conciencia por la preocupación del COVID, de la situación nuestra, económica, etc., etc., se confunde todo y realmente los esquemas van quedando atrás. Entonces, eso hay que darle una fuerza que ustedes lo están haciendo, lo cual, este, se lo agradezco y se lo agradece a todas las personas interesadas en que esto no ocurra, de completar los esquemas, este, los esquemas básicos, digamos, hasta el primer año y al ingreso escolar, hacer un esfuerzo de llevar al niño al centro de atención primaria. Las vacunas en la Argentina son gratuitas y si no son gratuitas las reconoce en las órdenes sociales. Sí. De manera que hay distintos medios de adquirir las vacunas y completar los esquemas. Es fundamental completar los esquemas. Es que las mamías hagan un esfuerzo, buen barbijo, buena protección, asegurarse con esta enfermedad y se llegue a vacunar a sus papás. Doctora, a esta altura de la pandemia por ahí todavía hay gente que tiene temor o resistencia al tema de la vacuna contra el COVID-19. La vacuna que se está aplicando en la Argentina para los niños y adolescentes ¿es segura? ¿Ha mostrado algún tipo de efecto adverso grave? Mire, vamos a ser claros en este aspecto. Todas las vacunas, todas, excepto la de Pfizer, son vacunas que están aprobadas por la medicina. O sea, un desarrollo de vacunas de 5 a 10 años. Ahora, el avance tecnológico y regulatorio que nos dio esta oportunidad esta pandemia hace por aquí estas vacunas que no se han alcanzado todavía por los organismos regulatorios mundiales son seguras. Es decir, no hay documento pide el himno permanente en tantos millones de dosis que se pusieron que causen muerte o graves daños a la vacuna. Perfecto. causa las reacciones adversas propias de una vacuna. Fiebre, en general, quizás en algunos casos, algunas complicaciones muy excepcionales y que cada vez creemos y de manera que ninguna no es solucionable. La mayoría de la gente en un 90% no causa absolutamente nada más que un simple dolor de pinchar eso o algún estado reciente. Perfecto. Ahora, comparemos una y la otra situación. Sí. Son todas las vacunas. Cualquier nombre, China, Inglaterra, todas son seguras. Una más eficaz que la otra. Claro. Bueno, pero vamos a ver. ¿Cuántos muertos hay por COVID? Sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo aún con el Omicron que se dice que es menada, algunos pacientes van al respirador y mueren. Entonces, no se ha visto esto con los vacunados. Entonces, si tenemos en un, digamos, una visión récord de que esto es así, si no me vacuno, tengo la oportunidad de que un COVID grave y si me vacuno o que un COVID breve, no hay más que decir. Llevamos dos años de esto. ¿Ok? Entonces, este, esperar vacunarse en estos momentos es una acción, digamos, terca, ya, porque está comprobado de que la persona vacunada realmente no se enferma o si se enferma lo hace leve o moderado. Especialmente esto, y vuelvo a repetir, es en las personas más de 50 años, ¿ok? Seguro. Donde, la enfermedad hace 50 años. Y fundamentalmente en los diabéticos, en los hipertensos, en las personas que tienen problemas pulmonares, eso no hay que jugar. hace que aún con miedo, esas personas se queden con miedo, vayan, dicen un padre nuestro, la región que tiene, ponen la vacuna y se terminó. Exactamente. Porque esto es un acuerdo mundial. Ustedes ven lo que está sucediendo en Grecia, lo que está sucediendo en Italia, la economía se deteriora totalmente por la situación de la no vacunación. De hecho, estaba leyendo, doctora, que... En estos momentos, con el avance de la obra de Omicron, tenemos problemas de los empleos. Eso. Pero dentro de eso la gente tiene que saber que está en nuestra propia vida también porque el personal de salud se informa. ¿Ok? Ese es el tema. ¿Quién nos va a atender? En la primera línea en la salud hay enfermeros enfermos, hay médicos enfermos, en un mundo que está cansado. Pero ¿quién es el más cansado de acá? Es la persona que atende. Exactamente. Exactamente. Entonces, hay que cuidarlo y cuidarlo y tratar de cuidarlo lo máximo posible. Primero, la vacuna. Segundo, el barbito bien puesto. Esto es una protección para el que está al frente y para mí también. Porque si a mí me toca la desgracia de que hay un golpe de virus de alguien que puso un barbijo que no sirve o que está sin barbijo me va a llevar el inocente pero bajo. De manera que inclusive va a estar como vacuna. Pero si yo no tengo ninguna protección me voy a enfermar les cuento que no es grata la enfermedad. ¿Ok? Se puede pasar como leve puede pasar como moderado pero algunos pasan derecho a la estapa intensiva. Entonces, directamente no sabemos a quién nos va a tocar eso. ¿Eh? Porque en qué condiciones de salud nos encuentra el virus. por eso hay que tomar estos recaudos y ser muy responsables hay que ser responsables también en decir que hay niños que se están afectando entonces por amor a los niños por amor al viejo por amor a uno mismo hay que vacunarse y realmente cumplir con las normas de freno que es el barrijo y el distanciamiento. Está claro. Esto lo digo porque cuando voy al centro de Tucumán es un desastre. Cuando voy a las casas de comercio las colas y todo eso es improbable que no se contagie a la gente. Es improbable. Es improbable. De hecho por eso todos los días vemos los partes y cada vez hay más contagios en Tucumán. Doctora, particularmente sí, particularmente usted decía ahí el tema de los niños ¿no? A diferencia que... Obvio, obvio, obvio. Entonces realmente yo he visto grandes pandemias como esto no he visto nunca y bueno y realmente si no entendemos eso de que esto es inédito y que tenemos la oportunidad de frenarlo no sé por qué el ser humano en el mundo tiende no a ser no se entiende muy bien no se entiende muy bien Particularmente doctora con el tema de los niños ¿cómo viene comportándose este virus? Sabemos que en las últimas semanas a nivel nacional hubo más contagios de niños inclusive veíamos imágenes o noticias del Garrahan por ejemplo que han aumentado las internaciones de niños por COVID ¿no? sí el niño es digamos la población infantil es la que comenzó recién a vacunar ok no están todos vacunados para la desgracia nuestra es que están vacunados con una vacuna que si viene efectiva no es lo más efectivo que hay que sería la vacuna de Pfizer entonces la efectividad es menor y el chico tiene que enfermar obviamente si está digamos es el más desvalido en esta pandemia porque es el que no ha adquirido anticuerpo a través de la vacuna y por lo tanto el virus no tiene anticuerpo a menos que se haya enfermado que no ocurrió todavía pero el Omicron llegó a los niños entonces el niño está enfermo y si se ven muchos chicos están viendo muchos chicos enfermos desde con moquitos hasta con con pasmo y otras patologías que si bien a veces actúan como leve muchas veces asustan y bueno y esto se puede frenar con los cuidados que hemos hecho la otra cosa es que si ven los niños a vacunar con que no sea la vacuna la mejor vacuna porque no es tan efectiva es una protección muy importante yo he visto esta enfermedad el no vacunado es invacunado el no vacunado se afecta mucho más el no vacunado la pasa muy bien el niño ok bien doctora son los internados seguro doctora hay una pregunta también que por ahí los padres tienen cierta duda y tiene que ver con el uso de barbijo que edad es recomendable para que un niño ya pueda usar barbijo o deba usar barbijo sí no los niños digamos que a partir de los 4 años ya pueden usar barbijo ¿no es cierto? eso es así bien estamos especialmente hasta que pase la ola de esta ola ¿no es cierto? porque fundamentalmente el video le va a llegar sí pero los barbijos a elegir tienen que ser barbijos que frene el video hay muchos artículos en las redes que ustedes lo pueden ver ejemplificado y el porcentaje si uno se pone un barbijo de tela fabricado en la casa eso es de vista porque lo mismo pasa al video hay que elegir un barbijo desde por ejemplo ahora que que hay barbijo de los llamados quirúrgicos ¿no es cierto? serían los los más adecuados en esta oportunidad y si no los N95 serían a mi criterio los dos este que serían este más seguros ¿no? con todo no es que si yo me llega una ola de virus por alguien que está tiene el virus y salió a contagiar sin darse cuenta o dándose cuenta de que está enfermo lo mismo sale entonces con estos barbijos con los dos últimos que dicen el 95 de cirúrgico hay un 90% no un 100% hay un 90% de la vida que el virus no me pero siempre hay una pequeña posibilidad seguro pero por eso el barbijo y el distanciamiento es casi un 100% de seguridad ¿ok? perfecto estamos distantes distantes a hacerlo distantes en el centro tucumano en las playas en el supermercado en el centro obviamente que sí hay que hacer muy rápido que si bien es cierto tiene el aspecto positivo porque a través del Omicron con los vacunados la situación el Omicron actuó como un refuerzo de vacunas para las próximas cepas bueno lo bueno sería hacerlo más tranquilo como para no congestionar todos los hospitales que en estos momentos algunas patologías se han dejado de atender por atender el COVID seguro seguro doctora como siempre ha sido ha sido muy clara como siempre y muy amable por supuesto por prestarse al diálogo con el EB-12 que tenga buen día buen día hasta luego la infectóloga y pediatra Aida Torres hablando del COVID y cómo afecta particularmente en el COVID en el COVID